Cítricos Hoy vamos a hablar de cítricos. Y es bueno tener información de gente que sabe mucho del tema. El agrónomo Gilberto Chávez, que es un especialista en fruticultura, y nos dice que en la producción de limón se llegó a 14.800 toneladas, en la superficie de 750 hectáreas. También nos dijo que la naranja se produce en 12.600 hectáreas y 38.200 toneladas en 800 hectáreas de cultivo. Vemos que hay mucha producción de naranja, limón, mandarina. No puse pomelo por algo muy importante, porque estos son los productos que más se comercializan. Generalmente los cítricos tienen orígenes muy especiales. La naranja se conoce de hace 3.000 años. Pero, ¿cómo se elige una naranja? Fíjense ustedes. Personalmente les recomiendo aquellas naranjas que tienen, estos no son problemas de enfermedad. Estas son naranjas que dan la característica de dulzor. La naranja tiene que ser firme. Pero, cuando hablamos de naranja, ¿qué consumimos de la naranja y para qué sirve? Bueno, depende. Depende cómo uno va a consumir la naranja. Se recomienda pelar la naranja. Algunos lo hacen de un solo tiro y van sacando la cáscara. Bien, acá viene el punto fundamental. ¿Cuál es la profundidad de la cáscara? Porque esto que está acá, si ustedes lo consumen, es muy importante para aumentar la cantidad de fibra en el alimento. En cambio, si ustedes pelan la naranja a profundidades mayores, van a sacar esa parte blanca y esa parte blanca ya no va a servir como estímulo para que el aparato digestivo tenga una mayor acción. También se dice que ayuda a combatir el cáncer de colon. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hago? Depende de cómo uno quiera pelar. O muy fino, muy cerca de los gajos o muy lejos. La cáscara no se debe tirar. Tiene muchas utilidades. Algunos prefieren, para consumir la naranja, hacer esto y sacarle la parte que tiene mucha pectina y solamente consumir lo que son los gajos. O sea, depende de lo que uno quiera de obtener de la naranja. La naranja tiene muchas propiedades nutricionales, entre ellas la vitamina C. Pero la naranja no es la reina de las frutas que tiene vitamina C, porque hay otras, como la frutilla, como la acerola, que tienen muchas más vitamina C que la naranja. La naranja se puede consumir fresca. Cuanto más fresca se consuma, mejor. Si ustedes hacen jugo de naranja, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Una vez hecho el jugo, se debe después, si no se consume en el momento, llevarlo a la heladera, porque si no, se va oxidando y va perdiendo la concentración de vitamina C, que es lo importante. No confundan el ácido cítrico con la vitamina C. La cáscara se puede secar. Y una vez seca la cáscara, se puede utilizar para hacer té o si no, para hacer jugo. Una vez que está seca la cáscara, se pone agua, se hace jugo y queda un jugo exquisito. Y si no, hay otras personas que juntan la cáscara de la naranja con la cáscara de la manzana y hacen una excelente compota. Vamos a hablar de otro cítrico. La mandarina. La mandarina, según algunos autores, está antes que la naranja. Le voy a contar cómo hago yo para que la mandarina no tenga problemas en el sacar las semillas. En esta forma, nosotros hacemos de no queremos ensuciarnos y para que las semillas automáticamente puedan sacarse sin ningún problema. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Si hacemos así, facilita el sacado de las semillas. Y también facilita el pelado de la mandarina. Ahora, la mandarina tiene virtudes muy parecidas, ¿por qué le digo muy parecidas a la naranja? Pero tiene una que es fundamental, que trabaja a nivel sanguíneo y a nivel hepático ayudando a eliminar el plomo y el mercurio del organismo. Y aquí un punto fundamental. No se deben consumir las frutas que están en la calle. ¿Por qué? Porque las frutas que están en la calle, a través del metabolismo vegetal, hacen que el plomo que contienen los combustibles se almacene en los frutos. Y los frutos no tienen la posibilidad de eliminar en el aparato digestivo y se acumula sobre todo el plomo. Y produce una enfermedad que se llama saturnismo y es muy difícil de combatir. Pero aquí tenemos una solución. La mandarina ayuda a desintoxicar sin ningún problema en el organismo y ayuda mucho para esos metales que muchas veces absorbemos en muchas condiciones. Y otro de los cítricos que están considerados los que más se venden en el mercado, por eso es un ultraje pomero, es el limón taití. Limón taití, que es mucho mejor que el limón japonés, que es el que muchas veces hace que se produzca mucho, pero no tiene mucho valor económico. Este sí tiene un valor económico. Una de las posibilidades que tiene el limón taití, que tiene muchos concentrados de vitamina C, y una de las formas de consumirlo es lavar bien el limón, se saca las puntas del limón y así entero se troza en varias partes y se va a la licuadora y se obtiene un jugo integral con los beneficios del ácido cítrico y la esencia de la cáscara de limón, la vitamina C, la vitamina A y el grupo B, que están casi todos los cítricos, pero en diferentes proporciones, con sales minerales muy importantes. Pero esta es una alternativa muy buena de tener el limón. Pero me dicen, bueno, ¿qué pasa si yo caliento el limón? Por ejemplo, cuando lo pongo en el té. Es rico, pero al calentarlo empieza a evaporarse rápidamente la vitamina C. Por eso les recomendamos que consumir cítricos es muy importante, mínimo uno al día, para mantener algo fundamental, que es la dosis de vitamina C. que no cura los resfriados, pero ayuda a las defensas y aumenta las defensas a través de los estimulantes que tenemos para defender el organismo. Recuerden, el limón no cura, pero sí ayuda. Tiene que consumir con otros elementos que tengan vitamina A. De esto les voy a contar otra vez porque es un trabajo que realicé en 1971. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!